Una base de Estados Unidos militar ha sido nuevamente atacada. Irak y los grupos que son respaldados por Irán, la resistencia islámica, han disparado utilizando algunos drones, el Murat 5, similar al que usa Rusia de Irán, que es el Sheyed. Y estos son drones que han sido diseñados por Irán y ahora han caído nuevamente en objetivos militares de Estados Unidos. Esto se veía venir una vez que se ha acabado la tregua y parece que estaríamos entonces viendo en cualquier momento respuesta de Estados Unidos. Ya se había dicho que Estados Unidos está preparada, tienen el terreno ya listo para lo que sería un enfrentamiento contra los grupos proxys de Irán, pero muchos han solicitado que esto debe ser ya en contra de Irán. Ahora, esto fue en un lugar llamado también Kurdistán y esto fue en el ejército, el ejército de la resistencia islámica en Irak. Lo hicieron en el aeropuerto de Erbil. Allí está ahora mismo las bases de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que el Pentágono en cualquier momento va a hacer algún tipo de acción. Estaríamos pensando en cualquier momento el Pentágono haría algo. El Pentágono sí ha dicho, por lo menos, de que han habido otro ataque a fuerzas de Estados Unidos en Irak. Esto ya había ocurrido también hace unas 48 horas atrás y ahora esto se sumaría a casi 74 ataques hasta ahora. Así que en este momento lo que estamos viendo es que están presionando ahora mismo a los Estados Unidos desde el Congreso para que vayan a realizar algo. Pareciera que el Pentágono está fallando en este momento y necesitan demostrar un poco de acción. Es lo que se ha dicho. ¿Por qué? Porque el mundo está viendo cómo ven a los Estados Unidos no atacar, no hacer nada. Tampoco es que tienen que ser un país de ataque, pero si están defendiendo a los aliados probablemente van a tener que hacer una muestra. Y algunos piensan que la muestra podría ser también en Venezuela que tienen un problema ahora con Guyana, el Ezequivo, y allá podría darse algo. ¿Por qué? Porque prefieren entonces hacer una demostración acá, pero donde están atacando realmente son en las bases de Estados Unidos que están en Siria y que están en Irak. Y es lo que estaríamos viendo ahora mismo que está sucediendo con las bases de Estados Unidos. Ya tienen que realizar, se dice que en el Pentágono se habrían reunido para ver qué decisión se toma, porque les está pasando algo. Se están creando como satélites iraníes en diferentes lados, incluyendo ahora Venezuela. Y eso podría todavía ampliarse un poco más. En este momento la resistencia islámica de Irak anunciaron este ataque. El primero que se hace desde el fin de la tregua, lanzaron drones contra la base estadounidense de Erbil y el aeropuerto de Erbil también en Irak. Y Estados Unidos ahora tiene trabajo por hacer. Hemos visto que también en Israel han sido bombardeados por parte de Líbano, el grupo Hezbollah, y también vemos que uno de los misiles interceptores de la cúpula de hierro cayó al suelo de forma accidental. No hay, parece que ninguna baja con eso. Y ahora mismo Netanyahu dice, no voy a permitir ninguna autoridad palestina que gobierne Gaza después de la guerra. Así que lo que se ve es que también hay un dron de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se sabe qué modelo es, no sería un MQ-9 Reaper, podría ser un Global RQ. Tiene 12 horas de estar allí, sigue sobrevolando el mar Mediterráneo, está enfrente a las costas de Siria y el Líbano, a una altitud de más de 16 kilómetros. Y esto sería un reconocimiento muy intensivo de las profundidades sirias y también de lo que están haciendo, por ejemplo, en Damasco, también para saber qué está pasando en Líbano. Y el grupo, casualmente hablando de Líbano, el grupo Hezbollah que está en Líbano, aceptó hoy la responsabilidad de 11 ataques que se dieron contra Israel. Tres ataques fueron en el lado oriente, ocho en el lado occidente y entonces los ataques israelíes se intensifican. Ellos, Israel, va con todo, no le importa lo que vaya a hacer ningún otro país, no le piden permiso a Estados Unidos tampoco y van a realizar múltiples ataques en varias ciudades de Líbano, mientras que vemos cómo se intensifica todo esto. Se cree que todo esto es para que Estados Unidos caiga en la trampa y tenga que realizar algún tipo de ataque, pero lo que no saben es que para Netanyahu esto sería bastante bueno, positivo para él, que Estados Unidos tenga que verse metido en esto. Es lo mismo como hemos dicho que Zelensky quisiera que Estados Unidos entrara también en la guerra con Rusia o la OTAN. Todos los aliados están dando eso. Se habla también en Ucrania ahora que estarían tratando de ir a una, supuestamente una negociación. Eso no está comprobado ni nada. Parece ser algo que están hablando. Lo que han dado a conocer son cosas que Ucrania no aceptaría. Por ejemplo, están diciendo que se metan en la OTAN, pero que no permitan fuerzas militares de la OTAN en Ucrania. Cosas así sin sentido. Pero nos concentramos ahora mismo en lo que está sucediendo, de que la Fuerza de Defensa de Israel sí atacaron el mismo día de hoy nuevamente infraestructura en territorio libanés con una combinación de fuego de artillería, misiles y aviones, cazabombarderos. Así lo ha dicho el ejército israelí. Ahora mismo ya vemos Israel ya ha atacado casi cuatro países, se puede decir, pero no es en contra de los países, sino más que nada es en contra de los proxys de Irán. Pero también se habla de la posibilidad de que haya un ataque de parte de Israel a Irán para apoyar a Estados Unidos, ya que Estados Unidos los sigue apoyando, pero siguen haciendo este tipo de situaciones en las bases de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo va a aceptar esto? ¿Hasta cuándo van a ver esto? Pueden verlo como una especie de debilidad. Por eso es que a pesar de que ya están pensando en las elecciones y siempre hay algo con esto, están diciendo que es un poco débil Joe Biden por no hacer algo de esto. Ahora mismo la televisión y el canal de Árabe, Al-Adat, reportó ataques de unos drones desconocidos a bases militares en los suburbios de Erbil, a 425 kilómetros de Bagdad. Esto ha sido de parte de la resistencia islámica, que ya se han tomado la responsabilidad de esto y se espera entonces ataques de parte de Estados Unidos en cualquier momento. Mientras tanto, se ha dicho pues que la resistencia de Irak tiene que ser desarticulada, pero parece que esto no va a ocurrir a menos que Estados Unidos se ponga los pantalones para realizar lo que sería esto. Ellos incluso hasta pusieron un pietaje del ataque a la base de Estados Unidos en el aeropuerto internacional y ahora mismo esta es la información que tenemos. Estamos esperando que en las próximas horas Estados Unidos diga algo que va a hacer en contra de estos grupos Hezbollah o estos grupos también Irakí. Y parece que bueno, las negociaciones que había entre Israel y el grupo Hamas se han roto. Ahora mismo ya no hay más tregua y el Pentágono anticipa que esto se va a formar básicamente en algún tipo de guerra. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.